Para quienes no conocen a Lisandro Salinas, trabaja en INCA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura. ¿Quién es el autor de esta significativa exposición fotográfica que se encuentra con nosotros y le damos la más cordial bienvenida? Ok, gracias. Mira, yo en realidad soy ingeniero agrícola de la Universidad de Chile y el tema de fotografía obviamente empezó por una afición, un hobby y en realidad lo tenía desde bastante joven, pero no le daba mucho tiempo y sinceramente empezó en forma intensa cuando llegué por primera vez a México a trabajar, que eso fue el 2010. Ahí me había más empujado a hacer el tema de fotografía y ya prácticamente le doy casi el 100% de mi tiempo. Qué bueno. ¿En qué consiste esta exposición que hoy se presenta en la Universidad Autónoma Chapingo, llamada Rostros y que me parece que anteriormente se llamaba Mujeres? Sí, en realidad se presentó el año pasado en octubre en la ASADER en el Día Internacional de la Mujer Rural. Entonces me solicitaron que buscara dentro de mi archivo fotográfico fotografías de mujeres rurales. Yo estuve en México desde el 2010 al 2015, volví a Chile, estuve trabajando en Chile, Paraguay y volví ahora recién el año pasado. Entonces mis archivos de fotografía en realidad eran de esta primera etapa que estuve acá en México. Entonces la mayoría de estas fotos son de ese periodo, del 2010 al 2015. Entonces busqué dentro de mi archivo Mujeres Rurales y fue más o menos lo que encontré. Y se presentó en esa exposición. ¿Cuántos retratos conforman esta exposición y por qué representar a la mujer rural? Son 19 fotografías y todas están en el contexto de lo que la mujer está haciendo en ese momento. Bueno, yo las saqué, yo trabajaba en esa época, trabajaba en un programa del RAN en el ICA. Entonces significaba que yo viajaba mucho. Yo soy especialista en riego, entonces andaba en los ejidos viendo opciones de proyectos de riego. Entonces me tocaba estar ahí permanentemente con la mujer, con la gente, con hombres, etc. Y era la ocasión para fotografiarlo. Entonces la mayoría de las fotografías es que la mujer está en el lugar de trabajo. Hay una que es de un par de ellas, parece que son de un cementerio de Miskic. Y en realidad hay muchas de, digamos, del Día de Muertos. O sea, la biblioteca es muy amplia, pero esto fue lo que logré encontrar. Porque también fue un trabajo de buscar, buscar. Y fue lo más llamativo. Por eso están acá. Hablando de llamar la atención, ante este boom de las redes sociales, de las nuevas tecnologías, ¿Considera que es difícil mostrar el trabajo así físico? Digamos que alguien acuda a una galería, a un lugar físico, observar este material. Que diga, prefiero, no sé, verlo en internet o algo así. Tienes razón, no había pensado en eso. Mira, en realidad hay una tercera o primera exposición que tiene que ver con el mundo rural que se hizo en Chile. Yo trabajaba en la Patagonia Verde, más exactamente en Puerto Montt, en el INDAP, que es un instituto de desarrollo agropecuario. Entonces, yo trabajaba en proyectos de riego en esa zona. Y, bueno, la gente de ahí, de INDAP, me convenció de hacer una exposición. Entonces hicimos un paralelo entre lo que era el mundo rural de Chile y de México. Entonces, en realidad, las tres veces que se han visto las fotos, han sido, en estas ocasiones, en que nos hemos puesto de acuerdo un poco con la gente donde yo he trabajado. Ahora sí, estas fotografías están en una página que yo tengo en Instagram y en Facebook. Sí, ahí normalmente se ven, pero no es mucha la gente que te pone algo, que te hace algún comentario o le da un like. Pero sí, están ahí también. Bueno, hablar de fotografía y tomar fotografía, ¿considera que es apropiarse de lo que está fotografiando? Sí, creo que es un tema delicado. Por ejemplo, es común fotografía de gente de calle, de pobreza, y de repente tienen como muchos likes. Eso es muy común. Pero creo que debe haber un límite, o sea, no nos puedes invadir esa situación. Ahora, ocurre, por ejemplo, a mí lo que más me agrada es la fotografía de gente, de personas, más que de paisaje. Por eso me gusta mucho México y fotografiar acá, porque en realidad hay mucho donde ver, donde observar. Y cuesta mucho el tema de la fotografía de retrato, porque la gente no quiere que le saque fotos. Y en el caso, por ejemplo, hay unas fotos que son buenísimas, que son de Juan Chamula. Y era hermoso, hermosísimo, pero fue muy difícil, porque tenías que andar un poco en la cámara, un poco escondida. Y claro, y no se molestaran, porque normalmente no les gustaba y te echaban de ahí. Pero logré sacar algunas fotos interesantes. Entonces sí, hay un problema de, el tema de invadir es complejo. Entonces eso es lo que considera más difícil de la fotografía de retrato, el intentar que las personas, pues, digamos, que presten su imagen y que estén dispuestas a mostrarse como son. Exacto, claro, lo ideal sería que incluso no se dieran cuenta que tú estás tomando la fotografía. Porque si te ven, ya como les llega a ellos un mensaje y ya alteras, alteras lo que tú viste. Entonces, por ejemplo, alguna vez le comenté a un amigo que me gustaría ser invisible para ir, por ejemplo, a Guial Alameda un día domingo. Si bien fue buenísima, pero el tema es tomarlas sin que ellos se den cuenta. Eso es lo más complejo. ¿Considera que su trabajo es portador de una identidad de diferentes regiones? O sea, digo, ahorita que nada más tiene de Chile y de México, ¿pretende buscar en diferentes estados o más países buscar esta imagen? Mira, en realidad la fotografía sí tiene un arraigo, una personalidad. Por ejemplo, ahora venimos llegando de Cuba y fue maravilloso. Estuvimos tres semanas, una fotografía hermosísima de gente. La gente cubana es muy especial y se presta para el tema del juego de la fotografía. No se hace problema, te mira, se ríe, te mira con los ojos a la cámara. Entonces, allá fue facilísimo sacar fotos. Pero sí, también he ido mucho a Guatemala y también es precioso Guatemala. Me encanta toda esa zona. Se puede sacar fotos muy buenas. Y mira, ahora nosotros volvimos recién el año pasado a Chile. Nuevamente en esta segunda estadía acá. Y yo sinceramente quiero dedicarme exclusivamente al tema fotografía. Y no quiero perderme la ocasión de ir a Guatemala, a Honduras, a El Salvador. Entonces la fotografía creo que tiene ese mensaje, esa personalidad, que tiene que ver un poco con este tipo de rostro de gente del campo, en su lugar de trabajo. Esa es la personalidad que tiene en realidad la fotografía. Porque cuando estuve en Chile trabajando en la zona de la Patagonia, bueno, no te encuentras con gente. O sea, andas kilómetros y kilómetros y no hay casa, no hay gente. Entonces ahí la fotografía mía era de paisaje. Pero la que sinceramente me provoca es la gente de etnia, de niños. Esa es la característica y es lo que se puede ver también acá. Sí, como resaltar sus rasgos en el momento de trabajar y lo que hacen, ¿no? Bueno, pues agradecemos mucho su tiempo para esta breve entrevista y le deseamos todo el éxito que sus fotografías sigan llegando a más lugares y usted siga mostrándonos el rostro de las culturas. Y espero que después nos veamos nuevamente en alguna otra exposición que sea como de fotografías más actuales, como le digo, esta es de la etapa anterior y si uno la fotografía va evolucionando y va mejorando. Sí, bueno, pues muchas gracias y bueno, esto fue para Medios Chapingo y Campo TV de la Universidad Autónoma de Chapingo. Así nos honramos en presentar a su autor, Lisandro Collado. Tiene formación en ingeniería agrícola con especialidad en riego por la Universidad de Chile, misma que le ha permitido recorrer Chile y otros países, descubriendo así el mundo rural con sus diferentes rostros y matices. ¡Suscríbete al canal!